Lo que vamos a ver es el tema de tendencias para calzado y accesorios, en el tema de materiales, detalles de diseño y siluetas para calzado y accesorios, en especial el tema de calzado. Vamos a ver lo que, bueno, hago énfasis en este tema de las cinco dimensiones de la moda que he presentado en previos seminarios, concepto de talles, materiales, colores y estampados y siluetas, porque son justamente estas cinco dimensiones las que le dan forma a lo que es una colección, ya sea una colección que diseñemos, que desarrollamos o una colección que compramos para nuestras tiendas. Y aparte, como lo había mencionado previamente, hago énfasis en estos cinco temas claves porque es esos cinco temas claves de los que siempre estamos reportando tendencias, ya sea en expos, ya sea tendencias de aparadores, tendencias de desfiles, ya sea nuestra misma predicción de tendencias. Entonces, estos cinco temas claves son muy importantes. Vamos a hablar de las tres macrotendencias, hacktivar, romance del siglo XXI y diseño viviente. Y comenzamos con hacktivar, que es esta macrotendencia donde el tema de la intervención, de esta estética del hackear, del intervenir, es parte clave dentro de hacktivar. Y tenemos dos direcciones claves dentro del concepto de materiales. Como lo mencioné, estas dos directrices aplican tanto a textiles para ropa como a materiales para calzado y accesorios. Aquí vamos a ver su interpretación en materiales para calzado y accesorios. Y una de estas directrices dentro de hacktivar es el concepto de manufactura rebelde. Vemos artistas como Joe Puisinga o Kevin Beard que crean objetos que no procuran ser estéticos, sino procuran simplemente ser frescos, ser nuevos, demostrar ingenio, como lo vemos aquí en esto que es el reflejo de este tema del do it yourself, del hazlo tú mismo. Una aspiradora creada con elementos improvisados de los que podemos encontrar en el hogar, que es lo que hizo Joe Puisinga. O por otro lado, Kevin Beard que presenta esta mesa donde una de las patas es una impresión tridimensional de un hueso de fémur, lo cual hace totalmente diferente este producto. Un diseño tan sencillo y tan simple, pues bueno, se vuelve totalmente diferente con este detalle. Entonces, pensemos en materiales que tengan este aspecto de ensamble, como esta piel que estamos viendo aquí, que tiene estas piezas como ensambladas, agregadas, aplicaciones, glitter en diferentes tamaños y diferentes colores, como vemos aquí en esta pieza, lo que es, bueno, dije glitter, pero más bien son lentejuelas. Entonces, pues bueno, pensemos en este tema del ensamble como una dirección importante en el tema de materiales. Y otra dirección importante, este tema del hazlo tú mismo, que hemos mencionado mucho dentro de Activar. Pensemos en materiales con aspecto personalizado, con acabado a mano, con aspecto de intervención, como parte importante dentro de este tema de materiales para calzado y accesorios. Entonces, pensemos en el glam futurista, hablamos del tema de lo cibernético como uno de los conceptos claves dentro de Activar. Entonces, pensemos en materiales que tengan este aspecto de metálico, sintético, aspecto técnico, como elementos claves dentro de esta línea de materiales para calzado y accesorios. Por otro lado, tenemos el tema de lo ingenioso, la directriz de lo ingenioso dentro de tendencias en materiales. Entonces, por ejemplo, hemos visto también muchos reflejos de esta búsqueda de soluciones ingeniosas, soluciones económicas a retos sociales, como lo vemos en Filipinas, con este proyecto llamado Un Litro de Luz, en el cual, pues bueno, las personas de escasos recursos no tienen, pues bueno, procuran no usar luz dentro de su hogar, especialmente durante el día. Entonces, viven a oscuras durante el día y viven a oscuras porque sus casas están totalmente sin ventanas. No hay ventanas porque no quieren que entre la luz del sol, no quieren que haya más calor del que generalmente hay. Entonces, para dar una solución a este reto en el cual personas viven en lugares totalmente oscuros porque están aislados del exterior para que no entre más calor, pero aún así, pues bueno, no es razonable que vivan en la oscuridad. Pues bueno, simplemente lo que hicieron fue perforar las tejas en el techo de estas casas, introducir una botella de dos litros de refresco, en el cual ponen agua y ponen cloro, y eso que pareciera esta clásica luz fluorescente, está como lámpara de estas ecológicas, no es una lámpara, es esta botella que tiene agua y cloro que está filtrando la luz del sol y la está dispersando dentro de esta casa. Entonces, tenemos proyectos como estos, tenemos artistas como Juss Gehen en Holanda que presenta diseños totalmente hechos de materiales reciclados, en el cual toma elementos de lo que son el triturar muebles que después comprimen y forman bancos con esas piezas desechadas. Y parte de la estética de estos bancos es justamente esta textura, esa textura de elementos reciclados. Y por otro lado tenemos lo que es el proyecto de la renovación de favelas en el cual se le pintan las fachadas con este colorido, como vemos aquí, una especie como de arco iris surgiendo sobre las fachadas, lo cual ha tenido un impacto social, ha reducido los índices de criminalidad, ha mejorado el ambiente social en estos espacios donde generalmente hay muchos conflictos. Entonces, como soluciones tan sencillas, tan ingeniosas, es lo que estamos viendo recientemente como parte de mucha creatividad que estamos observando alrededor del mundo. Entonces, este tema de lo ingenioso, pensémoslo en buscar también nosotros rehusar elementos, rehusar materiales, materiales reconstituidos, por ejemplo, el material de relleno como elemento, como materia prima, como búsqueda de reutilizar estos elementos. Entonces, vamos ahí a buscar ese aspecto, esa textura, ese color que nos da este esfuerzo de reciclar como parte de los materiales claves dentro de HACTIVAR. Y por otro lado, los elementos con aspecto de hecho a mano, tejido, rasgado, mechones, parte de esos elementos también clave en lo que es la dirección de materiales para calzado y accesorios. Y ahora, hablemos de detalles de diseño para calzado. Entonces, en este tema de HACTIVAR, los detalles de diseño que vamos a observar, uno clave, lo que es el tema de jugar en capas. Pensemos en calzado, pensemos en elementos donde las piezas están en capas y es esto lo que vamos a estar buscando como un detalle de diseño a reflejar en nuestras colecciones. Otro detalle de diseño, el tema de los juxtapuestos, elementos juxtapuestos, como vemos aquí, esta especie de productos híbridos, mezclas de dos elementos, dos, tres elementos, el tema de la juxtaposición, un tema clave. Otro tema clave, lo animado. Si recordamos en los detalles de diseño, el tema de lo divertido es un tema importante. Entonces, pensemos en detalles, tal vez jugar con proporciones, jugar con piezas, con formas, hacer las cosas de una forma mucho más divertida, más animada, como inspirada en cómics, tal vez. Entonces, este es el tema de lo animado. Otro, lo que es detalles adicionales, detalles con este aspecto de hecho a mano, como lo vemos aquí en esta zapatilla, o donde los detalles adicionales nos dan una forma. Por ejemplo, aquí, esto que es una obra de arte que están formando una calavera, no sé si lo han notado aquí, pero como las piezas ensambladas nos dan otro elemento, nos sugieren aquí la silueta de una calavera, por ejemplo. Entonces, los detalles adicionales son algo clave, como vemos aquí también en estos zapatos, donde tienen varios detalles en el producto. El tema de lo ensamblado, pensemos en, por ejemplo, esto es el extremo, por supuesto. No quiere decir que nos vamos a ir por los extremos, pero este es nuestro punto de inspiración. Pensemos en ensamblar las piezas, en el cual diversos elementos, las herrajes, cintas, tiras, agujetas, como todos estos van ensamblándose y vemos justamente un esfuerzo de ensamblado en el producto. Eso es clave. Dentro de Hackley Bar, pensemos en lo que es la reparación expuesta, donde vemos cómo es muy obvio la reparación en el producto. Eso es parte de la estética, eso es algo que va a ser fresca nuestra propuesta de diseño y pensemos en lo agregado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que donde están estas piezas, todas conjuntas, agregadas, ensamblados, todos estos corchos para formar la suela de este zapato con una como cinta de estas cintas adhesivas. Obviamente, esto es inspiración, esto es el extremo, pero pensemos en esto como un punto de inspiración, en que nuestras suelas tengan este aspecto de, tal vez, de corchos ensamblados o de muchas piezas ensambladas. Por ahí va el tema de la inspiración para detalles de diseño. Ahora, hablando de siluetas, en el tema de damas, pensemos en lo que son, por ejemplo, las balerinas, que tienen diversos detalles adicionales, como por ejemplo aquí esta mini hebilla metálica, aquí la pulsera. Ahora, pensemos en lo que es esto que es el loafer en forma plana, con suela muy gruesa, el tema de las suelas gruesas como un detalle muy presente en las tendencias de calzado. Entonces, pensemos como esta una de las siluetas claves en el tema de damas, lo que es el mocasín con dos pulseras, como otro detalle importante en el tema de siluetas para damas. Y vale mencionar que estas siluetas no están casadas con el tema de hacktivar, pero las seleccioné y las puse aquí porque creo que son un perfecto ejemplo también de esos detalles de diseño que acabamos de ver, cómo interpretarlos en producto de una forma mucho más sensible. Si recuerdan, lo que estuvimos viendo ahorita en detalles de diseño son cosas como que muy locas. Entonces, cómo lo podemos ir bajando a algo que tiene mucho más sensibilidad comercial, como lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, esta zapatilla, ¿no? Donde las piezas son varias piezas ensambladas. Entonces, el tema del ensamblado como algo clave y esto es una forma de convertirlo a algo mucho más comercial, mucho más digerible para el consumidor. Tenemos lo que es, por ejemplo, este zapato en tres partes. Este lo que es la pulsera, esta otra parte en el empeine y aquí la punta. Entonces, esta otra forma de pensar en el concepto del ensamblado en lo que es zapatos para damas. Los paneles, el panel transparente, el tema de las transparencias como algo clave que hemos visto recientemente en calzado y accesorios. Entonces, este tema de un acento de transparencia como algo clave con esta zapatilla de la boca de pescado. Entonces, y lo que es, por ejemplo, la sandalia con barra en T como otro detalle importante. Todos estos hebillas, este juego de las hebillas en diferentes tamaños como parte de lo que es un acento, un detalle de diseño. Y lo que es esta zapatilla también con la sandalia de cuña, con esta base de cuña como podemos ver aquí, con el detalle del zipper como parte también de esta interpretación de lo que es el tema de jactivar en el tema de calzado. En caballeros, pensemos en botas, botines con estas cintas, como vemos aquí, el detalle de las hebillas y las cintas como un detalle clave en el diseño. Pensemos en el tema de las capas, uno de los detalles de diseño que vimos en el tema de calzado, el concepto de capas. Esto es algo que hemos visto muy presente en diversos desfiles, en moda para caballeros. Esto es el tema de las capas en el calzado como algo importante. Pensemos en la inspiración del detalle de cowboy, como vemos aquí en esta silueta. En las agujetas, al lado, no en la parte central, sino al lado del zapato. Lo que es la suela también mucho más gruesa, como uno de los detalles claves. El usar estos anillos como hebillas también, como una nueva forma de estar presentando la decoración o las hebillas en el zapato. Y hablando de niñas, bueno, pensemos en botas hechas con material tejido, el híbrido entre piel y materiales tejidos. El encintado aquí como un detalle de diseño importante. Las botas Chelsea, botas Chelsea en diferentes colores, materiales que están ensamblando el producto. Lo que es las balerinas, pero con una suela mucho más gruesa, mucho más tipo Dr. Martins. También con el detalle de la pulsera, con detalles adicionales, como estas decoraciones aquí, al borde del zapato. Y los plimsolls, estos zapatos casuales con materiales metálicos, en línea con esta onda de lo cibernético, como un detalle clave en el tema de siluetas para niñas. En el tema de niños, lo que es las botas Chelsea, pensemos en darles un acento diferente con una suela que contrasta con el color del zapato, como vemos aquí en esta referencia de Moschino. Lo que es las botas de trabajo, donde podemos pensar en lo que es el ensamble. Si estamos viendo aquí, este es un detalle adicional. Realmente tal vez no tuviera sentido en el diseño, pero es parte del detalle de diseño, es parte de la novedad. El que tenga una pieza adicional, como vemos aquí, o el tema de las capas, como vimos previamente en moda para caballeros. Y los high tops, al estilo de los noventas, donde hay varias piezas en varios elementos, en varios colores, dando una composición aquí al producto. Y lo que es, por ejemplo, el tema del zapato híbrido, como un híbrido entre sport, entre calzado casual, e incluso haciendo híbridos de materiales, como vemos aquí en estas referencias. Luego, hablando de accesorios, los detalles de diseño en accesorios, pues bueno, vamos a ver el tema de lo hecho en casa. Esto es algo que aplica para lentes, joyerías, cinturones, para bolsas. Entonces, materiales, elementos que tengan este aspecto de hecho en casa, con detalles artesanales, acabados contrastantes, con hebras, como un tema importante dentro del diseño. El tema de lo ensamblado, lo construido, lo unido, lo agrupado, incluso los elementos de ensamble, como parte de los detalles de decoración también. Lo que es crudo y simple, continuemos con este tema del corte crudo. Materiales que tengan ese aspecto de que no hay un proceso en el acabado, de que es totalmente artesanal el producto. La reparación evidente, lo vimos en calzado, lo vemos aquí. Entonces, el tema de la reparación evidente como un detalle de diseño. El rociado, este aspecto como de pintura metálica, aplicación de pintura metálica, como un detalle artístico, un detalle divertido, un detalle jovial, como algo importante dentro de los detalles de diseño. Y por otro lado, piezas, lo que es ensamblado, ensamblado con cuidado, combinaciones inocentes, capas de materiales, como vemos aquí en esta bolsa, donde tenemos el contraste de colores, de materiales, que estamos viendo como se ensamblan y generan un producto, como vemos en esta imagen. El tema de lo agregado, algo clave, este aspecto de improvisación, de encintado, tal vez infantil, como vemos en estas referencias, como algo clave. Y, pues bueno, algo para ejemplificar estos diseños, estos detalles. Recientemente, por ejemplo, para ese otoño 2012-2013, vimos estas bolsas donde, pues bueno, tenemos este como detalle anexo, de esta especie como de pulsera para tomar la bolsa. Entonces, algo importante dentro de estos detalles para accesorios, lo que es la parte donde tomas la bolsa, no en la clásica parte superior de la bolsa, sino en la parte del lado, en uno de los lados de la bolsa. Y esta, ¿qué le llaman? Fanny Pack, esta especie como de bolsa anexa a la cintura, como un detalle clave también de lo que es el tema de Haktivar, y algo que hemos visto recientemente con diseñadores como Moschino. Y ahora pasamos al tema de Romance del siglo XXI. Recordemos, es este tema de el nuevo romanticismo, el contraste entre dos elementos. Puede ser lo duro, lo blando, lo viejo, lo nuevo. Entonces, este tema de lo que es la oscilación, el nuevo romanticismo, el traer los nuevos clásicos al contexto moderno. Veamos el tema de materiales, tiene dos directrices. Uno es el tema de la brutalidad poética. Vemos cada vez más artistas buscando de una forma mucho más creativa al llegar a este nivel de belleza. Por ejemplo, tenemos en la semana del diseño, donde el tiempo se vuelve parte de la materia prima de la obra de arte, donde es el tiempo y la oscilación lo que le da un acabado a este espejo que estamos viendo aquí. En estos círculos concéntricos no es pintura, es simplemente el trabajo entre la oscilación y el control del paso del tiempo en el aspecto, en el acabado de este espejo. Y por otro lado, tenemos aquí lo que es la creación de Fire to Good, lo que es una esfera de aceite atrapada en acrílico. Este es un perfecto ejemplo del tema de la oscilación, del tema del metamodernismo, donde tenemos dos elementos en contraste. Lo que es el líquido y lo sólido para enfrentarnos con un elemento de nuestra realidad diaria, con la belleza de un elemento que usamos día a día, que es el petróleo. Y cómo toma un aspecto totalmente diferente cuando nos enfrentamos a ese elemento a través de esta obra de arte. Es algo que generalmente no vemos ni tocamos el petróleo, pero es algo que nos lleva y nos trae todos los días de nuestra casa al trabajo. Entonces, pues bueno, es parte del esfuerzo de este artista por enfrentarnos a la belleza que también puede tener físicamente esta materia que es el petróleo. Entonces, pues bueno, eso es el tema de la brutalidad poética y lo vamos a ver reflejado en conceptos como lo que es la belleza frágil. Lo que es materiales con este aspecto de delicado, diáfano, las hebras como un elemento importante. Pensemos en el concepto del cuento de hadas modernos, que es uno de los conceptos claves dentro del romance del siglo XXI, como parte de los temas importantes dentro de esta directriz de materiales, que es brutalidad poética, en el concepto de belleza frágil. Por otro lado, las superficies gastadas, materiales con aspectos de craquelado, oxidado, avejentado, a lo que hemos visto muy presente en línea PL, en las propuestas de materiales. Entonces, esto es algo clave dentro del romance del siglo XXI. Y el tema de lo monástico, materiales con aspecto humilde, aspecto austero, crudo, sobre todo textiles, textiles como el canvas, como parte de estos materiales claves para romance del siglo XXI. Y por otro lado, tenemos la segunda directriz de materiales dentro del romance del siglo XXI, que es el concepto de lo magistral. Lo que es este esfuerzo por volver a estos detalles, tal vez barrocos, rococos, muy rebuscados en el diseño o rescatar detalles del pasado en el contexto de la vida moderna. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, John Paulson presentó esta mesa con un espejo en la parte superior. Lo que estamos viendo aquí es como si nos asomáramos a esa mesa. Esa mesa tiene un cristal de Swarovski, el cristal más grande de Swarovski que se ha hecho hasta ahora, en el cual nos permite que podamos observar las escaleras, los detalles arquitectónicos en la decoración de las escaleras de la Catedral de San Paul en Londres. Entonces, todo este detalle que estamos viendo aquí es justamente para que podamos ver estos detalles de diseño arquitectónicos que hay en estas escaleras dentro de la Catedral de San Paul en Londres. Y por otro lado tenemos a Cornelia Parker que crea esta serie de piezas de plata llamada 30 piezas de plata, en el cual, por ejemplo, esta es una de esas piezas donde está un candelabro frente a un mismo diseño del candelabro pero aplastado. Esto que pareciera su reflejo, lo que estamos viendo aquí, pareciera que está reflejándose en un piso, en una especie de espejo. En realidad no lo es. Es el mismo candelabro, bueno, una copia del candelabro pero aplastada. Y el punto dentro de estos elementos, de estos ejemplos, es que estos detalles de diseño, detalles intrincados, estos detalles rebuscados, como vemos aquí, es parte de lo que estamos viendo también como propuestas de varios artistas que van hacia esta línea de diseño. Este tema que llamamos magistral, en el cual lo vamos a ver reflejado en materiales que tengan aspecto lujoso, aspecto también rebuscado en su diseño, un aspecto mucho más complejo, mucho más decorado. Entonces pensemos en la tapicería de lujo, en coberturas metálicas, en terciopelos, también como materiales claves dentro de esta línea de lo magistral. Pensemos en lo regio, en el bordado decorativo, en aplicaciones incrustadas, en detalles elaborados, ceremoniales. Por ejemplo, aquí los estoperoles colocados ya no nada más como formas geométricas, como decoraciones saturadas, sino dando forma a un diseño, a flores como vemos aquí, por ejemplo. Tenemos el tema de lo estructurado, materiales que nos reflejen este aspecto hiperartístico, rebuscado, con tejidos intrincados, refinados, como parte importante dentro de las texturas de materiales. Y ya hablando de detalles de diseño para calzado, pensemos en el tema de lo histórico, referencias históricas como algo clave dentro de detalles de diseño para calzado. Pensemos en los detalles regios como materiales metálicos, ya sea en la suela, en las decoraciones, en detalles, en el producto como algo clave. Pensemos en este tema medieval, moderno, llevar los elementos medievales hacia un contexto más moderno. Nuevamente, estos son solo referencias de inspiración. Ahorita vamos a ver cómo podemos llevar esto a algo mucho más digerible para el consumidor. Pensemos en el tema ceremonial, en lo que es justos de decoraciones intrincadas, como vemos aquí. Pensemos en lo teatral, lo dramático, como parte de la inspiración también, en las formas para lo que es el desarrollo de calzado. Pensemos en las estructuras, lo estructural también como otro elemento importante de diseño en el tema de lo que es calzado. Y pensemos también lo que es proporciones extremas, como la inspiración, por ejemplo, no sé, plataformas de una forma mucho más extrema en su diseño. Pensemos en lo etéreo, en lo frágil, como elemento de diseño también, detalles que nos lleven a esta sensación de fragilidad. Y como lo vamos a ver en siluetas de calzado, vemos, por ejemplo, este tema de lo que es, este aspecto como muy victoriano de lo que son las agujetas, con este aspecto como de corset, desde la punta hasta el final, hasta el extremo del zapato, como un detalle importante en el tema del calzado. Pensemos en las botas altas con estructura suave, son las botas altas, pero el cuerpo de las botas es suave, no es duro, no es rígido, es suave. Pensemos en estos botines de punta cuadrada como parte de estos detalles importantes en el calzado. Pensemos en lo que es estos zapatos con el detalle de las agujetas, pero las agujetas se sujetan a estos elementos, como lo vemos aquí en la imagen, como algo que le llaman Gilly Lace Up, como parte del diseño clave. Por ejemplo, en línea con este tema del corset, de las agujetas, pensemos en estos high tops con aspecto muy sport, pero también este detalle de las agujetas, de la saturación de agujetas. Pensemos en el tema de caballeros, lo que es este híbrido del bostoniano con el diseño de los high tops, de este diseño sport, entonces este híbrido entre bostoniano y high top como un detalle importante. Esto que le llaman Monkey Wood, también donde las agujetas son mucho más presentes, mucho más presencia de las agujetas aquí. Lo que es las botas Chelsea con agujetas, como otro detalle importante. Lo que es el Monk Mocassin, como otro de los diseños importantes para lo que es calzado casual de caballeros. Las suelas en crepe con el velcro, como algo clave, algo súper sencillo dentro del diseño. Y hablando de niñas, lo que son las botas altas, donde podemos pensar también en estas decoraciones regias ornamentales, como estábamos viendo dentro de las decoraciones del producto. Botines más de fiesta, donde pueden ser, por ejemplo, el material tenga este aspecto de glitter o estos materiales con aspecto lujoso, como vimos, el tema de la tapicería, el tema del terciopelo, el tema de estos detalles muy rebuscados en la decoración del material. Los clásicos bostonianos para el mercado de niñas también, como otra de las siluetas claves clásicas. Lo que es también estos tenis, estos botines con el detalle de las cintas, ya sea con materiales con estampado o en un solo color. El botín llamado monkey boot, también para el mercado infantil, una de las siluetas claves en el mercado de niños, que entra perfecto dentro de lo que es esto del romance del siglo XXI. El zapato derby, un zapato muy sencillo, perfecto para clases. Y el bostoniano también, pero ya con una suela mucho más gruesa, mucho más de estilo Dr. Martins, como algo clave también en el mercado de niños. Y las dobles hebillas, que le llaman monstrap, como otro de los diseños, siluetas importantes para el mercado infantil. Hablando de detalles de diseño para accesorios, el tema de lo histórico, que lo hemos mencionado mucho en materiales, en detalles de diseño. Aquí lo vemos en lo que es la línea de detalles para accesorios. Lo monástico, formas dramáticas, la inspiración religiosa, lo regio, como algo importante también. Lo artesanal, detalles de hecho a mano, decorativo, moldeado, como otros de los detalles importantes, ya sea para lentes, para joyería. Llaves y candados se vuelven elementos importantes de diseño, elementos de decoración, detalles simbólicos, decoración gráfica. Los elementos ceremoniales, este ejemplo es perfecto, es una llanta, una llanta común y corriente que la convierten en prácticamente una obra de arte con los acabados que le dan aquí, con estos detalles como muy rococó que vemos aquí. Entonces, algo dentro de esta línea como algo importante, lo estructurado, la estructura visible, la estructura de alambre como parte de otros detalles importantes en el tema de accesorios, y lo hiperartístico. Entonces, ejemplos perfectos de bolsas de damas, lo que vimos ya desde este otoño 2012-2013 con marcas como John Richmond, Dolce & Gabbana y Gucci, donde están todos estos elementos hiperartísticos. Tenemos mucha decoración en el diseño o el uso de elementos con aspectos mucho más de lujo, como el terciopelo, como vemos aquí con Chanel, con Bagley Miska, el uso del encaje como algo clave dentro de los accesorios en Dolce & Gabbana. Y pasamos ahora al tema de diseño viviente. Recordemos que diseño viviente es esta macro tendencia donde el diseño se inspira de la vida, se inspira de seres vivos, ya sea del ser humano, ya sea de los animales, y busca darle aspectos mucho más de vida a elementos inanimados, como por ejemplo, vemos esto que es un celular con pelo, que se vuelve como nuestra mascota, nuestra compañía del día a día, este celular con ese aspecto del pelo. Entonces, hablando de materiales, hay dos directrices. Uno, el tema de lo táctil. Lo táctil siendo algo muy importante. Marie Ruilon experimenta con lo táctil con este proyecto llamado Daily Hattics, como tactilidad para el diario, en el cual varias de estas tazas que vemos aquí tienen diferentes texturas, porque su propuesta es, ¿por qué no experimentar diferentes texturas con nuestras bebidas día a día? Y por otro lado tenemos a James Tank, que tiene esto que le llama Peter Patterson Splish Splash, que son estos textiles, estos materiales, los cuales te los pones encima. Tienen, pues bueno, mucha textura estos materiales y de hecho al momento de moverte con ellos, imitan el sonido de lo que es la lluvia como parte de su propuesta artística. Entonces, dentro de la línea de materiales que presentan nuestros expertos en accesorios y calzado, vemos lo que es los materiales con pelo, ya sea en aspecto tejido, acumulado o peinado, como elementos importantes dentro de la línea de materiales para calzado y accesorios. Y otra línea es materiales con aspecto aerodinámico, donde podamos detectar un movimiento en la textura del material, donde veamos ondas con este aspecto como de aerodinámico en la textura del material, como algo clave dentro de la línea de lo táctil. Y donde el pelo, las pieles, las marcas en el pelo, lo apilado, lo afelpado, son parte importante también dentro de la línea de materiales. Y lo acolchado, materiales con aspectos acolchado, de relleno, de protección, acoginado. También otra de las líneas, de los ejemplos de materiales claves dentro del tema de lo táctil. Bien, tenemos ahora otra directriz que se llama naturaleza alternativa dentro de lo que es diseño viviente, dentro de lo que es la directriz de materiales para diseño viviente. Tenemos aquí un ejemplo que es The Patient Gardener, The Vision Division. Es un proyecto en una universidad en Milán, donde han plantado 10 árboles de cerezas, 10 cerezos, los cuales crecerán y tendrán esta forma dentro de 100 años. Obviamente habrá un proceso de jardinería en el trabajo con estos árboles, pero lo que estamos viendo aquí, esto no existe aún. Esto es algo que va a estar hasta dentro de 100 años, por eso lo llaman el jardinero paciente. Y el proyecto es crear un kiosco con estos 10 cerezos como materia prima, pero simplemente trabajar con la naturaleza para poder llegar a lograr lo que estamos viendo aquí. Y por otro lado tenemos a Timban Cromboard, en el cual crea esta especie de termómetro tridimensional. Lo que vemos aquí que pareciera como una especie de arrecife o de planta es algo sintético, es algo que cambia de color de morado a blanco, de blanco a morado, dependiendo de la temperatura. Es prácticamente un termómetro visual lo que estamos viendo aquí en esta referencia. Entonces, este tema de la naturaleza alternativa lo vamos a ver reflejado en materiales con aspecto de naturaleza aumentada. Detalles que tengan luminescencia, textura tridimensional o aspecto tridimensional, camuflaje, acabados en línea con estos detalles. Eso es algo clave que vamos a ver dentro de la línea de materiales para diseño viviente. Lo que sean materiales con aspecto de nido o inspirados en un nido, con aspecto velludo, apilado, mimetismo, emplumado como detalles importantes. Y lo que es también materiales que tengan ese aspecto de armadura, protectivo, estructurado, reforzado, como otra línea de materiales importantes dentro de lo que es diseño viviente. Y hablando en detalles de diseño para calzado, vamos a ver lo que es lo biomórfico, lo que son diseños que imitan a las formas naturales, ya sea, por ejemplo, este auto que tiene ese aspecto como de piel, como de grasa o estos zapatos que imitan la forma del pie. Pues bueno, un poco vamos por esa línea, la imitación biomórfica, la imitación de la textura líquida o como un líquido congelado, como lo vemos aquí en estas referencias. Los contornos, el tema del contorno como algo importante también, la inspiración en que podemos tomar de imitar contornos, formas mucho más orgánicas. Lo entrelazado como algo clave en el diseño, la armadura también, detalles que nos remitan a este tema de la armadura como algo importante. El contrabalance también como algo importante dentro de los detalles de diseño. Lo peludo, esto es algo súper clave y fácil de identificar en el tema de diseño viviente, la textura del pelo. Las perlas también como otro de los elementos importantes dentro de diseño viviente. Y ya hablando de siluetas, pues bueno, pensemos en lo que es por ejemplo esta flat pixie boot que tiene esta forma aerodinámica, que es lo que estábamos hablando en detalles del diseño. Esta forma de como un poco más de movimiento en su forma como algo clave. Lo que es esta especie de slip-on, como una especie de mocasín con el resorte aquí, en una forma mucho más angular también, como otra silueta importante en moda dama. Lo que es esta zapatilla también, esta especie como de penny loafer, pero con pelo en zapatilla. Lo que es la zapatilla en cintacón, como otro de los detalles importantes. Zapatillas esculturales, como lo que estamos viendo aquí, o estas referencias. Entonces pensemos en una experimentación dentro del tema del tacón, la forma en la que este tacón tiene un aspecto mucho más orgánico, más estructural. Lo que es el botín para el invierno, con el detalle aquí como piel de borrego, como vemos aquí, y la forma mucho más orgánica, en la forma en la que envuelve al pie. Y hablando de caballeros, este botín le llaman shintap, que tiene esta especie como de protección de armadura en la parte frontal, como algo clave dentro de botines para caballeros. O lo que son zapatos con detalles metálicos, como detalles de armadura en línea con lo que es el tema de la armadura en diseño viviente. Súper aguda la punta, recordando este tema de lo aerodinámico como parte importante en el diseño. Esto que llaman pimp loafer, en el cual los materiales son materiales con textura mucho más animal, como vemos aquí. Hablando de niñas, lo que son las botas, también con el detalle de borrego. Y pensemos en aplicaciones mucho más originales, como lo vemos aquí en estas referencias. Las botas, las botas motociclistas con el detalle de lo acolchado como algo importante. Aquí está el clásico diseño, pero ahora refresquémoslo con el detalle de lo acolchado. Las balerinas de invierno con el detalle del pelo en la pulsera, como vemos aquí. Lo que son los high tops, pero aquí con el detalle del pelo como un detalle importante. Y para niños también este botín de motociclista con el detalle de esta parte frontal como especie de armadura, como lo vimos en el botín para caballeros. Y parte de los materiales, estos materiales con aspecto acolchado como un aspecto importante. Esto que le llaman formal trainer, esta especie de calzado casual que puede ser un perfecto híbrido para ir a la escuela, para el día a día, con este detalle también aerodinámico en la forma, como lo estamos viendo en los detalles de diseño, que puede ser también acolchado, puede ser cómodo. Y lo que son los high tops, también con estos detalles acolchados, el detalle del pelo en la parte interior. Y ahora hablemos de detalles de diseño para accesorios. Tenemos el tema también de lo biomórfico, en donde podemos ver una especie de movimiento capturado, formas expresivas en los productos como detalle importante dentro de calzado y accesorios. Pensemos en los organismos vivos, en algo así como parásitos, aspectos que parezcan como que gotas, goteado, ciencia ficción, dentro de estos detalles de diseño para accesorios. Lo derretido, elementos que tengan aspecto derretido, congelado, fundido, vidrio, plástico, resina, como detalles de diseño importantes en accesorios. Elementos que tengan ese aspecto viviente, botánico, surreal, orgánico. Lo peludo, algo clave. La naturaleza aumentada, naturaleza extrema, elementos inspirados en los safaris, en lo salvaje, el uso de las plumas. Lo maleable, lo que veamos suave, afelpado, fácil de doblar, acogedor. Y hablando de bolsas damas, lo que hemos visto muy presente recientemente para incluso este otoño 2012, lo que son bolsas con el pelo de una forma mucho más exagerada, como vemos aquí con estas referencias. Y hablando ya de siluetas claves en general, para otoño, invierno 2013, 2014, para bolsas damas, tenemos una de las siluetas claves para esta temporada. Estos son los diseños creados por nuestro equipo de diseño de accesorios para lo que es bolsas damas. Lo que es esta clásica bolsa de boliche, inspirada en la bolsa de boliche. Lo que es la bolsa con la asa en el lado lateral, en la parte lateral. Lo que es la bolsa compacta con cadena. El sobre. El shopper, la bolsa shopper, en forma mucho más cuadrada. Esto que le llaman Gusset Tote. Un diseño muy femenino, dentro de la línea de siluetas claves en bolsas para damas. Y esta que es, pues lo llaman la caja. Un accesorio mucho más sólido, un poco más duro, lo podríamos decir, dentro de la parte de accesorios para damas. Y no olviden que tenemos una directriz de colores comerciales de moda y acentos para calzado y accesorios. Aquí se las puse juntas. Estos son los colores comerciales para damas, caballeros y moda sport. Hablando de calzado y accesorios. Como pueden ver, la presencia de este tono azul, como azul petróleo oscuro. De estos tonos cafés. De este tono camel. El rojo en damas. El gris en caballeros. Un tono gris negro, como otro de los colores claves. Dentro del tema de propuestas de colores comerciales. Hablando de colores de moda, destaca el color vino, tanto en dama como en caballeros. Y los tonos ocre, mostaza, como parte importante también, tanto en dama como caballero. Hablando de colores de moda. Ya en el tema mucho más sport y casual. Tenemos presencia de este tono azul cielo, rosa pastel, el morado. Y los acentos, colores que nos van a ayudar a acentuar nuestras colecciones. A poner detalles en el producto. Pues bueno, los tonos plata. El tono salmón dentro de la línea para damas. Este verde azul que tenemos dentro de este lado. Y en caballeros, el morado. Y este tono mostaza como otro de los colores claves. Dentro de las propuestas de colores. Entonces, antes de dar por terminado. Como siempre, me gusta enfatizar donde van a encontrar más información. Si vamos a WGCN. Vamos a inspiración y diseño. Al área de diseño. Vamos a encontrar aquí tanto accesorios como calzado. Entonces, por ejemplo, abro la sección de accesorios. Y algo que también quiero destacar. Es que dentro de accesorios van a encontrar esto que le llaman components library. Para quien no lo ha visto aún. Es una biblioteca de gráficos. Donde pueden encontrar gráficos para accesorios. Ya sea lentes, sombreros, cinturones. Entonces, toda una diversidad de diseños que pueden encontrar aquí. Ya listos para trabajar con ellos. Entonces, voy a abrir, por ejemplo, aquí lo que son los cinturones. Ahí están. Todos estos diseños que pueden descargar dentro de esta biblioteca. Ahora, doy clic aquí y voy a poder descargar cada uno de estos diseños. Tenemos texturas. Muy en línea con todo lo que estamos hablando. Si recuerdan, vimos una de estas texturas justamente ahorita en nuestra predicción de materiales. Esta textura con el aspecto como de lentejuelas. Entonces, aquí encontramos todas esas texturas dentro de esta biblioteca. Ya listas para poder usar en programas de diseño. Meterles color. Meterles, jugar con las texturas. Entonces, esto es algo importante dentro de la sección de accesorios. Para que no se lo pierdan. Y, pues bueno, recuerden. En todas las secciones dentro del área de diseño. Estoy ahorita en accesorios. Si me voy a otoño 2013-14. Aquí voy a encontrar toda la temporada completa de otoño 2013-14. Todo lo que es el tema de dirección creativa, predicción. Aquí está mi cápsula de colores que les estaba enseñando al final de la presentación. Donde vienen definidos los colores para damas, caballeros y moda sport. En el tema de accesorios. Cuáles son los comerciales de moda y acentos. Pueden descargar aquí estas paletas. Aquí están. Para que las puedan abrir en sus programas de diseño. Pueden encontrar aquí todas las siluetas. Tanto de accesorios caballeros. Bolsas para caballeros. Bueno, portafolios. Mochilas. Lo que es también toda la dirección de materiales. Que es lo que les estaba presentando ahorita. La dirección de detalles y colecciones. No olviden que la parte de colecciones es una parte muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, esta que es Hacktivar. Es una colección para accesorios dentro de Hacktivar. Entonces aquí vemos los detalles importantes. Una gama de color mucho más definida dentro de esta colección. Cuáles son mis materiales más destacados dentro de este tema. Los detalles que debo cuidar. Y la colección en específico donde ya veo siluetas creadas por nuestros diseñadores que nos ayudan a ejemplificar mejor cómo traducir esta tendencia, este tema de Hacktivar para accesorios de damas. Entonces aquí voy a encontrar toda esta información dentro de esta sección. Y pues bueno, por mi parte es todo. Agradezco su atención. Recuerden, en España tienen a Paula Fajardo, Sudamérica Catalina Marín, en México y el Caribe a Jessica Ramírez y un servidor, Saúl López Silva. No dejen de seguirnos por Twitter, Facebook y YouTube y les agradezco.